Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba, sin más que decir que empiece el vídeo. xd, que traje no se vas a poner, voy a estar elegante, xd, que cablos estoy diciendo con mi vida. xd, el tarje más pendejo que se me ha ocurrido. a poco no, no quiero esto de acá. zapatos de combatir, a perro. xd, parece que no pasa ningún pantalón con este traje, no, no pasa. a la zapata. xd, donde la... la zapata. ya wey. xd, 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 xd. ¿Qué pasó? No mames, güey Me veo mamado, Neil Me veo todo mamado Qué cargas estamos haciendo con nuestra vida Sí, qué pedo Para empezar el casco del perro Aquí ya No No, el puta bueno No, porque tengo la Ram Collapsa, güey Ah, perro, se ve mamalón la esquina Ah, ya lo quité La humillación que valdrá la pena Al fin y al cabo, no sé si vuelto a subir vídeos hasta que no salgo una partida sin que el micrófono se haga un chirredo de la mierda Ahí en Castle A ver A ver, tienes que calcular trayectoria, posición, vista, precio, calidad No, yo soy puro Xiaomi Uy, ¿dónde caí? Casi me quedo pegado en la pared Putame Aquí ya poco no se ve más malo Hoy día voy a grabar así No es que haya perdido en una pared sin nada, pero solo quise ver Se me ocurrió de la nave Con 85 balas me conformo Con 85 balas me conformo ¿Qué fue eso? Apapu with the monster No tengo mira, no tengo mira, está mal Pero se ve mamalón Están... ¿Qué carajo se te congeló el... El audio? ¿El tuyo qué, güey? No Se ve tan varón y... Mira, güey, de puro jugar Free Fire No, no ¿XD? Ah, que pendejo te lastimaste Estamos igual, no digas nada Granadas Mira eso, ¿qué miras ahí? Por cuatro Mira, por ocho, güey ¿Tienes sniper? Si Ah, no, ya no Te lo vi Y vamos a incrementar una mira por ocho Lo duplicamos, la potencia de la que teaba, no sé qué Sí Pues sí, X, güey Corriado rápido, no sé qué de ahí fue Nunca supe cómo se veía Uy, ¿quién lo revisó esto? Uf, puta ¿Están abajo? Sí Sí Ay, ¿qué estoy haciendo? Porque brinco... Ah, no mames, pues sí Porque brinco, 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 no me atropellé ¿Qué pasó? Hay otra también, seguro Qué hermosa traje de azafata y tiza Pero a ti se te desaparece el casquito del perro Sí, el... La máscara La máscara Furro tenías que hacer Ya conduce Ya conduce Hola bebé Estás bien rico bebé Hija de puta La puta dice en los comentarios Esto es el GTA... Parkour El GTA Varell Royale El GTA Varell Royale Este juego va a ser lo que me va a dar de comer en el futuro Oye, entonces tenemos que buscar un mapa En el San Andreas Para ver si... Un server en el San Andreas Para ver si se puede jugar así En Battle Royale Creo que sí hay... Son los de Arnach No, pero eso sí es jodido de crear Porque todo debe ser el planeta Creo que sí han creado allá, pero... Serán los rusos No los... No los gringos Los gringos sí soportamos su vaina Pero los rusos te meten... Balas hasta por el culo ¡Uy gente 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 gente! ¡Uy ahora! ¡Se me congeló horrible! Puta madre Se me congeló Puta madre Te dije que le bajaras todo pero... Oye, te abajo todo hijo de puta Ah bueno, entonces bájale más Hijo de puta Es más, desactivale la aluminidad Cabrón Toma una granada, mira de regarlo Jajaja O sea... No la veo pero sí la siento cuando la... Nooo, porque vaya esa pendejo Oh... Siéntate Oye que eso uno... Ve yo que... Veo... Se va a sentar la teta Jajaja Oye este... ¿Este se murió? Hijo de mi otra cosa ¡Ah si venga! ¡Apontele bien! Puta madre es que soy manco Aquí en este video van a ver como yo soy un tremendo manca ¡Apontele bien! Espérate ¡Bien! ¡Bush! Ahí hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente 295 295 ¿Lo ves? Al frente tuyo está Sí ¿En serio? Tengo que prepararme, cabro Yo no sé ni disparar con el sniper y por la hogar le traigo Ya le he matado ¿Para qué sé? Lo maté Ahora van a ver como yo manqueo, como si no hubiera un mañana Así todo, todo nice con este track ¿Qué van a saber ustedes? ¿Qué van a saber la gente? Con un compensador de cargador rápido No sirve, ya no me sirve nada ¡Oh cabrón! Ya voy, ya voy, ya voy Ha matado desde un tiro ¿Esa no será? Sí ¡Uy por puta, por puta! ¡Uy! Hijo de la matraca ¿Dónde está? ¿Por qué soy manco? ¿Por qué soy manco? Listo, vámonos Espérate mi cabro, déjame curarme las nalgas, ¿no te das cuenta que me balancearon? Quítate No entiendo por qué te cogiste este, sabiendo que este, que el otro tenía gasolina ¿Qué? Este también tiene Pagas la gasolina, ¿me viste? XD Acepta efectiva Acepta tarjeta Acepta, acepta la moneda de Perú Jajaja Ahora Peque, ¿qué pasa, amiguito? Están detrás Ah no Están al frente, ¿no? Pero creo que están en la... Por las casas Que no los veo Yo menos Uy No pues ¿Pero por donde fuiste? Acá en la pie, estoy en una piedra enorme ¿Pero en qué zona fue? ¡Uy, te lo vi! Ah, conches, madre ¿Dónde está? Puta madre En la casa ¿Cuál de las dos? Ah En esta No, no sé qué hablar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Andando, güey Ah, todavía está... Ah, ya lo vi, ya lo vi Se movió, se movió No me ha visto, pero... Si me ha visto Soy manco Muerto Muerto Uy Uf, no, ya me mataron, ya me mataron, ya me mataron Oye, están en todos lados, están en todos lados Están en todos lados Espérate, güey, están en todos lados aquí Ya lo vi Muerto Buena Hay una arriba Una arriba creo yo Sí, una arriba creo Porque me estuvo... Yo me encargo Si es que será o no será Ahí está Ya lo vi, ya lo vi Ah, preciso, te tomas esta caga Bien Tampoco no con este traje tan elegante no me van a matar No me trate mal, yo soy una dama A mí me vas a tratar ¿A poco no, carnal? Hijo de puta No, no te dispara a ti, no te dispara a ti Está disparando al aire Sí, sí, mucho Está disparando al aire, cabrón Es que necesito tener mi cargador ¿Qué tiene tu cargador? Vámonos, papi Vamos a ver, ¿para dónde vamos? A usted conduzca A ver, espera Tenemos... Ah, de la mierda Por aquí en... Al frente de nosotros En las cuatro... En las cuatro partes Hay... Qué hijo de... Perdón, te estaba mirando a ti, papi Bella Oye, corre de frente Yo me caje en la otra casa Pasando la pista Mierda Mierda, otro silenciador para Franco Corre por cuatro oblicu Y lo que bote Gente, 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 gente Gente ¡Oh! ¿Por qué te...? ¡Rico, papi! Mal... ¡A huevo! Ya tengo el silenciador de esa mierda En fin, la hipotenusa de la patria ¡Le quebraste el casco, cabrón! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Sí, pues nivel uno Es nivel uno No sé... Pero... ¿Qué? ¿Chingaste a tu culo, oíste? ¿Quién iba a conducir? ¿Qué pasa, miguito? Ya está Bueno, esto es una colina Así que hay nomás que se quede de cobertura por la duda Entonces es que hay gente, que hay gente, pero... Pero no le puedo disparar porque parece un mongolito Se mueve a todos lados Espera, espera Ah Tomás... ¿Esa Tomás perdió aquello? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves a ese de allá? Más que yo estoy yendo al frente nomás Oye... ¿Qué? Oye, ese... Es el... Es el... Está haciendo el heal ¿Sabes qué? Me voy a ir tras ese hijo de puta Ya me... Ya me vio Caramelito Caramelito Chocoteja No sé qué más Toma Cuidado, cuidado... Cuidado, cuidado... Ah no, esto es para la tuya Este sí Es el último Bájatelo Listo X-D Partida muy easy, creo No sé qué más